Monseñor Jorge Solorzano Pérez, obispo de la diócesis de Granada, celebró este 16 de julio a Nuestra Señora del Carmen, patrona de los pescadores. A esta solemnidad estuvieron presentes Monseñor Luis Vallejos, Vicario de Pastoral, Monseñor Marcial Guzmán, Canciller de la Diócesis, Los Presbíteros, Leonardo Urbina, Giovanni Loaisega, Mario Campos y el Padre Francisco García. En su homilía Monseñor Solorzano nos hace énfasis lo que María es un puerto seguro para nuestra salvación, que también es llamada en la iglesia María Estrella de la Evangelización. Que esa nubecita pequeña es la Virgen Inmaculada, se ha interpretado. Después se le ha dado el nombre como Sube el Monte Carmelo, la Virgen del Carmen. Pero es la Virgen Inmaculada, esa nubecita pequeña. ¿Y por qué se interpreta que esa nubecita pequeña es la Inmaculada, la Virgen del Carmen? Porque a la Virgen se le ha llamado también la Estrella del Mar. Ustedes saben que en esos tiempos antiguos no existían las brújulas, ni los radares, nada. Y cómo se orientaban los navegantes para llegar a puertos seguro. Se orientaban por las estrellas. Las estrellas los iban guiando hasta llevarlos al puerto. Sin la estrella estaban perdidos en el mar. En esta solemnidad de María, en su advocación del Carmen, Monseñor Solórzano instituyó a nuevos ministros de la Eucaristía para un mejor servicio dentro de la iglesia. Cada año nos vemos todos los años, pero ya después que vinimos a un montón de cuentos, desde el maje ministerio, ya se fueron formando en cada parto. Y ya se fueron formando en cada parto. ¿Cuál es el proceso para morir y llegar a ser un periodo de la edad de la edad? ¿Cómo ha sido el proceso de formación para estar como ministro? Bueno, ¿cuánto tiempo, cuándo? Yo he estado dentro, siempre tengo de que, bueno, he tomado en serio. Pero estar dentro de la iglesia son siete años. Siete años y de ahí me invitaron a mí para recibir una catequesis. El padre Víctor y a oír esta catequesis, pues, mire tanto. Y también la importancia de ser ministro, ¿no? Que tiene un valor fundamental. Parroquio de la iglesia, Nuestra Señora del Carmen, presbítero Víctor Ramos, nos explica cómo se habían venido desarrollando las actividades y novenario de esta fiesta. ¿Estás preparando la parroquia para celebrar Nuestra Señora del Carmen? Bueno, dentro de la celebración tuvimos el día seis de julio la bajada de la imagen de la Santísima Virgen María y salimos en procesión recorriendo los alrededores. Luego tuvimos el novenario, celebramos la Eucaristía todos los días a las seis de la mañana y cada día después de la misa la imagen salía a la calle correspondiente o al barrio correspondiente. Y ya en la noche, a eso de las seis de la tarde, teníamos el rezo del Santo Rosario y después una prédica, aunque ahora estuve un poco afectado de la garganta, pues, donde podía, sí, hacía la prédica, ¿verdad? Y donde no me dejaba la garganta, pues, no lo hacía. Pero tratamos de hacer prédica en cada uno de los lugares donde estaba la imagen de la Santísima Virgen María y después teníamos la procesión de retorno hacia la parroquia. Nos acompañaron algunos sacerdotes que presidieron algunos de los días de la novena. El día de ayer tuvimos una vigilia bastante alegre, nos colaboraron en coro de la parroquia de Nuestra Señora de Pátima del Capullo. Hemos estado bastante alegres. A la medianoche tuvimos la serenata, a las cinco de la mañana salió la imagen con el Rosario de Aurora en procesión y ahora hemos tenido la solemne Eucaristía presidida por nuestro Padre y Pastor el Señor.